Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión les voy a comentar la historia o como es que agarramos casa pero antes pienso que les vamos a dar un tour y después les vamos a explicar de cuanto es el pago, como la compramos y más aparte en este 2021 está muy difícil agarrar casas pero aún así la compramos y la única pregunta que tenía y que le hacía a todas las personas cual es el mejor momento para comprar casa y me dijo tienes casa y le dije que no entonces es el mejor momento y es lo mismo que te digo si no tienes casa este es el mejor momento para comprar casa y vamos a darles el tour de la casa y lo primero que les voy a comentar pienso que les voy a dejar la foto de como estaba aquí antes, estaba bien feo y más aparte el buzón no lo he arreglado y la otra vez hice un video de que arreglé un buzón y esta de mi propia casa no la he hecho y lo primero que hicimos tuvimos que pagar para que la dejaran así y podar este pino grande y más aparte tuvimos que remover todas las plantas que estaban aquí todavía no la hemos removido al 100% y ya sembramos unas rosas y tenemos unas plantas pero antes les voy a dar una permisa del día que nos dieron la llave espero que lo disfruten ya estaba haciendo un video en el canal de blog de donde compro los pantalones de profesor que siempre me lo dicen y se me olvidó removerlo y este espacio es como de 17 por 17 no está nada pequeño o no está también nada grande tenemos la cocina y no he movido nada hasta ahora no quiero hacer nada porque en el futuro voy a tener que mover la cocina hasta el lado de afuera y por lo menos no hemos comprado estufa nuevo no hemos comprado refrigeradora todo la tenemos así lo único que hemos comprado es la microondas y tenemos este espacio que me gusta mucho tenemos para hacer ejercicio y más aparte tenemos la lavadora y secadora que anteriormente les había hecho un video de cómo las instale y me gusta este espacio porque calienta bien rápido siempre está caliente porque es del puro vidrio y el piso así la compré con este piso me gusta mucho es de vinilo y aparte es contra agua y cuando instale la lavadora a venido se paró aquí y entonces se cayó pero ya la tengo que arreglar pronto y aquí tenemos la primera recámara que es de mi hija Katie le pusimos la luz pero aún no la hemos pintado porque esta solo la cerré para tener la recámara de ella todos nuevos tuvimos que gastar para comprar todo esto y esta recámara es de 10 por 10 entonces está especialmente para ella no está grande y quisiera que tuviera un cuarto más grande pero así está bien y lo que les quería comentar de toda la pintura de la casa este es flat no habría nada entonces cualquier mancha o con la mano sucia que le pasen se ensucia bien rápido y vamos con la segunda recámara que es de avena y tiene carpetas y no está nada mal esta recámara mide 11 por 10 y tiene un closet de la medida razonable pero también le van a tener que cambiar las puertas y vamos en la sección de baños pero aquí les voy a comentar muchas cosas y tenemos y tenemos una tina regular que es de fibra de vidrio y los gabinetes nuevos pero voy a hacer un vídeo especialmente hablando de todas las cosas malas que pueden pasar al comprar una casa y les voy a pasar a este espacio que es mi recámara o nuestra recámara y lo único que les voy a comentar de que siempre decía tener una cama de estas cada vez que iba mami espérate espérate y cada vez que iba en los trabajos de los clientes o personas que me daban trabajo y miraba una de estas camas siempre quise tener una y llegó el tiempo pero aparte la bebé todavía tiene la cuna y les voy a mostrar el closet y mi espacio y esta y esta es toda mi ropa que tengo y exactamente hoy compré unas no tengo mucha ropa no me gusta porque al final se me manchan y se me rompen entonces conforme se vaya acabando voy comprando trato de no tener mucho solo lo necesario y el closet no está pequeña porque está suficiente para mi mi hija y mi esposa y esta recámara lo que me gusta es de que tiene su propio baño entonces les voy a mostrar y también tiene gabinetes nuevo toilet nuevo y tiene un shower razonable entonces no estaba mal la dejaron recién pintada pero como les digo todo la pintaron de flat y cualquier cosa que la pasemos así el dedo se mancha pero les voy a mostrar lo más importante y que estoy feliz de esto esta recámara es la cuarta recámara de la casa y a esta fue la única que ya le hemos puesto luces pero les voy a mostrar que está conectada al garage entonces este espacio que les voy a mostrar de aquí para allá es el garage y esta gaste 25 mil para construirla pero lo que les comento 25 mil en material y las personas que me ayudaron sin inspección y más aparte sin cobrar yo ni un centavo porque como les digo yo la hice y si ustedes quisieran hacer una conversión yo les menciono 25 mil incluyendo las personas que pagué pero las personas que me ayudan y material no les va a pasar lo mismo porque el contratista tiene que cobrar su conocimiento o todo lo que le haga en su casa y aquí les voy a mostrar todo lo del garage que le hicimos le hicimos cocina y está bien bonita me gusta mucho como quedó toda ya la instalamos ya tienen su estufa y la forma que la diseñamos muchos me dicen como la diseñaste y la verdad que la experiencia que tengo se me hizo súper fácil no tuve que pensar en nada solo hacemos la recámara el baño y la cocina eso fue todo y también le pusimos el mejor piso y traté de ponerle cabinetes sólidos entonces estos son sólidos y más aparte yo hice todo el proceso ya tengo el video pero voy a hacer un video específicamente de todo desde el principio a fin y la forma de diseñar esto es de que todo esté en un lado y así tienen todo este espacio es un espacio de 9 por 22 no está nada mal la cocina para un apartamento casi en un estilo apartamento y ahora les voy a mostrar la recámara de este lado y lo que hicimos en esto les digo que fue desde cero y lo bueno que pusieron esto porque aquí están las cajas de fusibles o de los breakers o de las pastillas tuve que traer un subpanel especialmente para este espacio pero les voy a mostrar el baño no encontré la tina por el tiempo que estamos pasando ahora no hay mucho material me hubiera gustado instalar una de 5 pero ésta sólo encontré una de 4 entonces como no quería gastar mucho tiempo o dos semanas en esperar esto la tuve que agarrar y el zinc de 30 pulgadas y aparte de todo el nuevo y el que economiza agua porque no quiero gastar mucha agua y vamos con la recámara esta recámara está perfecto casi del tamaño del máster el máster es el principal entonces esta mide 13 por 13 al igual tiene luces aire acondicionado y un closet también que está grande y este closet como es más de 8 pies entonces tuvimos que ordenarla especialmente a la medida y si nos costó y la buscamos y no encontramos nada de esto entonces lo tuvimos que ordenar y como esto no es algo urgente entonces tuvimos que esperar dos semanas para que nos viniera y entonces ahora vamos a comentarles todo el proceso de cómo o qué tuvimos que hacer para comprar la casa entonces ahora les vamos a compartir el proceso de todo lo que hemos hecho y cuánto va a ser el pago y todas las cosas que nos han pasado para el estar aquí en esta casa y ahora les vamos a comentar cómo ha sido todo el proceso que tuvimos que pasar para comprar la casa y mi esposa Glendy ha estado en todo el proceso ella es la que más le ha echado ganas se puede decir que yo pero antes le quiero dar gracias a dios que sin él esto no hubiera sido posible y más aparte les quería comentar algo que si tienen buenos amigos traten de agarrar los mejores consejos muchas gracias a ver porque todos los consejos que tú me diste la puse en práctica entonces lo primero que tuvimos que hacer es crédito aquí sin crédito no puedes hacer nada entonces yo y mi esposa nos pusimos a hacer crédito por lo menos ella se le hizo bien fácil pero lo que les quiero comentar es de que no vayan a cualquier tienda a hacer los créditos primero si no tienen nada y no les dan nada en otras tiendas lo único que tienen que hacer es ir al banco decirles de que quieren una tarjeta de crédito y si les pidieran dinero de depósito para que les dieran una tarjeta háganlo así es la mejor manera y así no van a pagar intereses ni nada si pagan mensualmente o a fin de mes entonces una vez que hagas tu crédito y la tengas alto te van a dar menos interés y en donde quieras o lo que quieras te lo van a poder dar pero antes vamos a un poco de historia yo desde que vine a los Estados Unidos siempre quise tener casa y siempre quise tener casa pero a veces no funciona eso lo que queremos porque les había comentado en videos anteriores de que 7 años estuve aquí en los Estados Unidos y no había hecho nada de dinero más aparte hacía trabajos y no me pagaban y hasta llegó a un punto que no tenía nada de dinero y me acuerdo a mi esposa que empezamos a limpiar una recámara donde estaban enfrentando y que levantó la toalla y habían 700 dólares que ella los había ahorrado y hasta hace como dos o tres meses o un año que me dijo que ella había ahorrado ese dinero yo les digo que no me acordaba que había dejado dinero ahí y así fue mi proceso para que tengan una idea de qué tan quebrado o qué tan mal puede estar uno financieramente pero ya después con el tiempo vi que no había hecho nada entonces busqué en el internet cómo hacer más dinero y lo primero que fue invertir en la bolsa de valor y empezamos a invertir en la bolsa de valor y también hacer videos en YouTube y si me ven aquí es por esa vez que puse cómo hacer más dinero en el Google y de ahí empezó a cambiar pero no cambia de que te dicen haz esto y vas a hacer dinero sino que tú tienes que ponerte a hacer día con día porque lo que les quiero comentar es de tener un canal no es de empezarlo y ya es un proceso bien largo y está poquito difícil y entonces empecé a hacer videos y al mismo tiempo empezamos a invertir empecé 100 dólares 200 dólares 300 y le ponían los mil y llegué a tener 4 mil en Robin Hood y qué pasó empezó a bajar 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 y le comentaba a ella no sé qué pensaste de que ya nuestra inversión estaba bajando de que ya no pusiera dinero porque era una pérdida y así fue el proceso pero ya después que igual estaba yo poniendo cemento y vi que ya había bajado mucho las acciones y decía qué voy a hacer o qué va a pasar pero puede que después de eso el mercado haya tocado fondo y de ahí empezó a subir el 2020 fue el mejor año porque después que ella vio que los 6 mil dólares que puse puse se hicieron 8 mil 10 mil 12 mil 14 mil 16 mil y creo que estaba yo a los 12 mil o algo cuando ella puso otros 6 mil dólares pero en otra aplicación la de wiboo pero si me preguntan dónde puedo descargar esas aplicaciones aquí abajo 100% te la voy a dejar el link de Robin Hood y de wiboo y puso otros 6 mil dólares en otra aplicación y se hizo en cuánto en 15 o 16 en 15 mil y después que que vimos eso pero en el transcurso que ella le puso abrimos otra aplicación nomás me van a decir por qué en tantas aplicaciones la m1 finance que m1 finance en esa le pusimos como 5 mil y se hicieron en 13 mil al final de todo de 18 mil creo que pusimos retiramos como 63 a 70 mil dólares y ya sé lo que me van a decir de que si ganaste pero vas a pagar impuestos imagínate si no hubiéramos invertido o no querer pagar impuestos los 16 mil tuviéramos 16 mil pero la otra cosa es de que cómo agarramos los 16 mil cuando uno va invirtiendo como dinero que vas a gastar mejor dices lo voy a poner aquí y dinero que voy a gastar mejor la pongo aquí y así es como funciona y así es como funcionó retiramos el año pasado todo el dinero del stack market y más aparte lo del canal de youtube iba incrementando 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 y hasta ahora el canal ya ha hecho 110 mil pero cuando agarramos la casa sólo había hecho como 60 mil entonces todo ese dinero pagamos el impuesto que se necesita para comprar la casa entonces muchos me dicen no pagas impuesto y el impuesto que pagamos entre los dos fue 28 mil dólares y para que vean que si pagamos impuesto y pienso que en un futuro les voy a comentar de cuánto pago de impuesto y se los voy a mostrar todas las formas para que vean que todo lo que les digo todo lo que les hablo es todo real no tenemos nada que esconder o hasta esta época digo no tengo nada que esconder y después de pagar los impuestos empezamos a buscar casas porque dijimos ya es tiempo tuvimos los 28 mil que pagamos al irres o pagar impuestos simplemente y teníamos dinero para el dumping entonces empezamos a buscar casa pero la primera casa que fuimos a ver nos enamoramos de esta casa está bonita no voy a poner ni una foto de esa porque no la tenemos o no me sintiera bien o me van a decir quita esa foto quita ese vídeo porque me ha pasado estaba preciosa la casa recién remodelada y tenía la parte frontal donde se parquea ángulo o en medio círculo estaba bien bonita todo estaba bien bonita pero como todavía no estábamos a tiempo no había llegado el seguro de mi hija la bebé entonces nos atrasamos y no la pudimos agarrar y buscamos casa y buscamos casa cuánto tiempo nos tardamos como tres meses tres meses para nosotros tres meses fue una eternidad pero yo sé que hay personas que llevan un año dos años buscando casa pero tal vez la desesperación de nosotros de ya tener casa porque tengo 11 años aquí de estar en Estados Unidos pienso que 11 años ya es suficiente para tener una casa y sé que hay personas que vienen a los dos años tres años hacen una maravilla compran casa lo que sea pero mi proceso fue lento y no me siento mal porque todo llega a su debido tiempo y después de buscar casas y casas y llegaban muchas personas y eran filas para sólo entrar a ver la casa y lo único que yo quería de casa que tuviera espacio para entrarse de la parte de atrás y si no no calificaba y que tuviera suficiente espacio porque para mí trabajar en construcción necesito un espacio grande y encontramos uno después de someter varias ofertas nos aceptaron uno y la única que después hubo problemas después de ya estar a punto y nos tardamos un mes para que cerrara escro y después el dueño ya no nos quiso vender porque el papá le dijo si vendes la casa te la voy a quemar y fue un caos total mi esposa se puso a llorar porque le dolió mucho de que no nos hayan vendido la casa y para mí no me sentí mal no importa van a salir más casas pero pienso que son más sentimentales las mujeres entonces perdimos esa casa pero al final todo es por algo bueno y después de que perdimos esa casa el mismo broker o el mismo agente que estaba vendiendo esta casa que estaba vendiendo la otra dijo tengo una y vamos a verla y me dijo vamos a verla y le dije que no porque mi sueño siempre ha sido de tener una lonchera o un restaurante y le dije no olvidemos de la casa vamos a hacer comprar una lonchera o poner un restaurante con el dinero que teníamos y me dijo vamos a ver la casa entonces venimos a ver la casa y eso sí les voy a poner la foto aquí de cómo estaba de fea todo lleno de árboles y si hago construcción no importa que la casa esté fea porque la vamos a arreglar y es lo que le comenté a ella de que la otra casa que íbamos a agarrar o que estábamos a punto de comprarla el drenaje no estaba conectado solo la pompeaba solo una máquina sacaba todo el desagüe para afuera entonces solo para instalar eso hubiera gastado mínimo unos 25 mil dólares solo para poner la tubería de drenaje a la ciudad y lo bueno que no agarramos esa casa y lo único que me gustaba de esa casa era de que estaban en una esquina y todo la propiedad estaba frente de la casa y tenía un garage extremadamente grande creo que era de 40 por 40 era una maravilla y la propiedad que era bien grande podíamos meter varios carros o simplemente tenía mucha propiedad y es lo que nos gusta tener mucha propiedad para que jueguen nuestras hijas pero la casa estaba fea fea y fea pero como les comento no me importaba porque tenía buena propiedad tenía que ser una remodelación del 80% solo para empezar a vivir esta casa los baños estaban destruidos pero lo bueno que el dueño se arrepintió y estamos más felices en esta casa la verdad que esta si es una bendición nos decían que va a salir otra mejor y decían no, no sale otra mejor y exactamente esta esta mejor está en una mejor área lo difícil de aquí es que las calles se llenan de carros y no hay donde parquearse pero esta casa todas las calles la mayoría del tiempo un 90% están vacías y más aparte tenemos suficiente espacio para parquear los carros y eso es lo más difícil de conseguir casas que tengan suficiente espacio y más aparte las escuelas están a dos casas y la otra está a tres casas y les voy a comentar de una persona que conocí se llama Waldo y lo encontré en la calle estaba yo en esta misma ciudad instalando un buzón y me dice haces trabajos le digo que sí entonces empecé a remodelar la casa de él la remodelé total y después de un tiempo su hija agarra la licencia de compra y venta de casa entonces ella nos ayudó muchas gracias linda por toda la ayuda que nos diste realmente estamos agradecido y más aparte sé que este video no lo va a ver Amanda Amanda fue la prestamista y muchas gracias Amanda por toda la ayuda también que nos diste a Sandra que es su asistente y habla español Amanda no habla español pero Sandra si habla y muchas personas me han preguntado de esa información y pienso que se los voy a dejar en otro video o si hay muchas personas que quieren préstamos es la mejor para hacer préstamos porque anteriormente fuimos con una persona que nos diera el préstamo y nos dijo que sólo calificábamos para ¿cuánto? 6.30 o para 500 mil nomás para 500 mil y después fuimos con Amanda y ella nos calificó o nos dio el más alto de 7.20 entonces ahora vamos a ver cuánto nos costó la casa y esta casa estaba valorada en 813 mil pero el dueño se murió y lo bueno que no se murió en esta casa y el hijo quería venderlo lo más rápido que podía y les pasó lo mismo que a nosotros nomás que al revés el comprador ya no lo quiso agarrar entonces ya nadie le interesó esta casa porque aparte estaba bien fea y después que venimos a verla le dijimos que le íbamos a dar 7.65 el mismo valor que íbamos a agarrar la otra entonces nos aceptaron y más aparte de otro agente nos ayudó porque el que estaba vendiendo la casa vio que no salió tan bien el negocio entonces con esta nos ayudó y fue como la agarramos en 7.65 y el préstamo nomás nos habían dado 7.20 y tuvimos que agregar el resto y todos los gastos y al final gastamos por todo 50 mil dólares ¿verdad? 50 mil dólares gastamos para tener la casa incluyendo el down payment incluyendo el extra que dimos para agarrar la casa porque si una casa vale 500 mil no te la van a vender en 500 mil van a llegar personas dando 530 mil, 550 mil, 600 mil porque nos pasó en todas las ofertas que nosotros dimos había personas que se iban más alto la otra valía como 680 mil en Huescovina esa casa bonita, bonita también y una persona la compró cash en 800 mil la verdad que dijimos no tenemos oportunidad no va a haber como agarrar casa y yo si me desesperé entonces uno piensa de que no lo va a poder así como me pasó y después de hacer todo el proceso todo escro tienen que revisar que tenga suficiente dinero y de dónde viene el dinero tienen que comprobar todo y más aparte nos pidieron los últimos tres meses de cuánto ganamos y al final el pago nos quedó de 4 mil 196 y eso es lo que estamos pagando ahora pero el préstamo o el total que debemos de la casa son 724 mil hasta el día de hoy es lo que debemos y eso es lo que debemos de principal pero lo que les quería comentar si hacen la conversión de 30 años por 4 mil 200 les va a salir un millón 512 mil entonces el total que debemos es un millón 500 mil pero incluyendo impuestos y aseguranza y todo lo que se necesita pero no incluyendo agua, luz, electricidad lo que les quería comentar sé que me van a decir ese pago es grande porque anteriormente les había comentado de que viví 4 años gratis y les voy a comentar un poquito de cómo vivimos gratis los 4 años les comento que agarrando los consejos de las personas buenas es como uno va avanzando porque conocí a una persona que se llama Abel y vivíamos en un garage pagando 600 dólares mensual y después que me dice vente a vivir en esta casa y te la voy a rentar y entonces la agarré y también me dijo si quieres haz una recámara aquí para que te baje y la persona me lo rentó en 1200 pero que pasó como hice otra recámara entonces ya vivíamos gratis y todo estuvo perfecto por 2 años vivimos ahí y después rentamos una casa ya más grande porque mi esposa me dijo hey necesitamos un espacio más grande porque necesitaba espacio para las herramientas y simplemente tener más espacio o tener cocina separado porque en la casa que nos habían rentado tenía sólo una cocina un baño y allí teníamos que cocinar y la verdad que no tuvimos problema pienso que sólo uno pero si ustedes quieren intentar algo así estaría bien y si no no pasa nada entonces después que nos movimos a la otra casa hicimos lo mismo tuve que construir en el lado de atrás otro apartamento otro como tipo apartamento gasté cinco mil dólares pero lo mismo aplicamos en condipo para que nos financiaran nos financió y los cinco mil dólares se pagaron en seis meses entonces el resto de tiempo que vivimos un año y cuatro meses fue todo gratis pero esa casa tenía cinco baños y tenía seis recámaras y tenía dos cocinas y la verdad que esa casa también fue una bendición para nosotros porque les comento que vivíamos gratis no pagábamos renta si pagábamos tres mil dólares pero la renta la recaudábamos del espacio que hacía atrás y de las otras recámaras pero ya vivíamos más tranquilo tenía una sala grande tenía como les comento dos cocina y no nos afectábamos a la hora de cocinar y fue ese proceso que tuvimos que pasar para llegar a este punto por decir y como les comentaba el pago de la casa son cuatro mil doscientos y me van a decir eso es mucho dinero donde vas a tener el dinero como me dijeron y cuánto me toca pagar de la casa son dos mil setecientos y me van a preguntar por qué porque el garage la estoy rentando entonces eso es una entrada extra de dinero que aparte de que yo tenga la casa y no tener que pagar los cuatro mil doscientos solo voy a pagar dos mil setecientos y ese pago pienso que está bien porque es un ahorro que directamente le estamos pagando al banco o en pocas palabras viene siendo como un ahorro porque el tiempo que terminemos de pagar la casa va a estar perfecto y me van a decir que son treinta años cuándo van a pasar los treinta años y les voy a comentar de once años que tengo en eeuu pagando vamos a decir de mil dólares al mes y ahora les voy a hacer la cuenta cuánto he pagado de renta por decir si pago mil dólares mensuales de renta son once años que son ciento treinta y dos meses por mil son ciento treinta y dos mil dólares imagínense que si no tenemos casa en los estados unidos siempre vamos a estar pagando renta entonces sé que se pone difícil para comprar una casa y sé que me van a decir tú no compraste nada porque le debes al banco la casa no es tuyo y puede que sea cierto que la casa todavía no es de nosotros porque la estamos pagando al banco pero que mejor que estar aquí tranquilo donde nadie te va a decir nada podemos hacer modificaciones a la casa sin que nadie nos diga nada porque hago construcción en la otra casa o en todas las casas que hemos pasado la arreglo la arreglo y cuando me dicen las personas por qué arreglas las casas de la gente pero porque me gusta y quiero que esté bien y en esta la vamos a poner bonita pero con el pasar de tiempo porque como les comento gastamos en el garage hemos gastado en otras cositas como los sofás la mesa todo la compramos nueva entonces va a ser poco a poco y lo que te digo a ti todo va a llegar a su tiempo entonces muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo pero más aparte les voy a dar un tour de la parte de afuera para que vean qué tamaño es la propiedad y voy a comentarles otra cosa o voy a hacer otro vídeo de las cosas que me arrepiento de comprar casa y les voy a mostrar la parte afuera de la casa para que tengan una idea de qué tan grande es son 10200 pies cuadrados y esto lo que les quería comentar es el espacio allí tenemos el carro de mi esposa que ya nos sirve y pienso que le van a comprar otro y para que tengan una idea de qué tan grande es la propiedad y ya hemos limpiado todo no sé si vieron pero tenía muchas plantas el único árbol que dejamos fue esta la del centro y lo único que yo quería que hubiera espacio para que entre el carro por el lado de atrás de la casa y los planes de esto son hacer la pared de allí con el vecino que dijo que sí y voy a hacer un vídeo especial vamos a tener que hacer también una pared de este lado y no les había comentado pero tenemos esta puerta bien grande que da a la parte de atrás pero de la recámara del máster que les había comentado y muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo realmente lo aprecio cualquier comentario que tengas déjalo voy a tratar la forma de contestarlo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima